Y esculpado también antes. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Machadito. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Machadito. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es fatal, alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es fatal, la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan las perras, no sean más bella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movilidad de higuera Dale a tu cuerpo alegría Macarena y tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena y tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena sueña con el continuo y se compran los modernos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el continúe y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York y llenar un odio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Machadito Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es fatal, la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es fatal, la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos en Marbella Macarena, 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 que te gustan las movidas de Liguera Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Machadito Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos ¡Ajai! 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 ¡Ajai!